Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Nuria y esto es Ejercí Company, mi proyecto para la salud, para ti, que está ubicado en Ramblanova, en Tarragona. En este centro espero poder ofreceros soluciones y respuestas para cuidar de vuestra salud a través de la medicina china, de la apuntura, las terapias energéticas, la kinesiología y también la psico-neuroinmunología, una disciplina médica basada en la evidencia científica, pero con una vocación holística para cuidar, mantener y recuperar la salud de forma natural, a través de nuestra alimentación, de nuestro estilo de vida, del respeto por nuestros ritmos vitales, podemos recuperar, podemos aprender a sanar y a mantener una salud óptima y feliz. Espero veros pronto por aquí.